Bueno, me voy a sacar el barbijo para que se pueda entender bien, sobre todo aquellos que no pueden escuchar. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos en el Hogar Agrícola, con parte de la Comisión, por supuesto no con todas, y con Cristina Patriarca y con César. El cumpleaños 52 del Hogar Agrícola no hubo mejor forma de festejarlo, a pesar de que tanto la Escuela de Música Municipal como el Hogar Agrícola como todas las instituciones educativas, pero cuando hablamos de educación no formal y lo que son las instituciones educativas y educación no formales municipales, creo que nuestros dos orgullos más grandes son el Hogar Agrícola y la Escuela de Música Municipal. Me parece que la mejor forma de festejarlo fue tener esta noticia de este subsidio que recibimos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el cual acompañamos, pero que el trabajo integral lo han hecho todo el equipo del Hogar Agrícola. Así que estaría bueno que cuenten ellas un poco de qué se trata, pero son 1.750.000 pesos que van a ser para arreglos de infraestructura, para el programa de cocina, que me puedo equivocar en el nombre, pero se llama cocinar aprendiendo. Se aprende a cocinar cocinando. Bueno, que cuenten ellas que están mucho más cancheras. Bueno, también me saco el barbijo. Bueno, buenos días. Bueno, queríamos agradecer a la municipalidad porque la verdad que nos han dado mucha libertad para poder trabajar y para poder realizar este proyecto. Y por el acompañamiento también que nos han brindado. César Larrude ha estado muy, muy comprometido con este proyecto y bueno, ha estado buscando información porque en realidad si ustedes ven sobre la mesa, ahí están toda una cuestión de requisitos, si pueden sacarle foto también, que nos piden del Ministerio de Desarrollo Social para poder realizar, para podernos otorgar el subsidio. Entonces, en toda esa elaboración del proyecto, estuvo muy comprometido César Larrude, bueno, la directora de Educación, y también la jefe de área de Viviendas y Obras Particulares de la Secretaría de Infraestructura, Viviendas y Servicios Públicos, la arquitecta Fernanda Gabela, que fue quien realizó los planos, todo en el área del municipio. Todo fue un trabajo conjunto realmente, porque no solamente nosotros desde la escuela, sino en la municipalidad también. Y bueno, ni hablar, la cooperadora. Este subsidio se obtiene por medio de la cooperadora de la Escuela Hogar Agrícola, la Presidente es Marta Chazarreta, que después va a decir seguramente unas palabritas también. Bueno, este proyecto hacía mucho tiempo que lo tenía en mente, pero bueno, estábamos con la obra del 2015, nos quedamos un poco medio cansadas y nuestra Presidente, mucho nos quería decir, bueno, basta, basta de obras así tan grandes. Entonces vino la pandemia. Y a veces de lo malo sale lo bueno, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer? Porque tampoco nos podemos quedar sin hacer nada. Si bien no podemos dar clases presenciales, porque nuestra escuela se basa en la presencialidad, porque hay muchos videos, mucha información en Internet, en los medios que ustedes pueden chequear para el curso de cocina, incluso muchas recetas, pueden entrar y ver y hacerlas, elaborarlas. Pero no es lo mismo hacerla acá en la escuela con el acompañamiento de un profesor que te va corrigiendo y va viendo tus errores y viendo cómo podés avanzar en el aprendizaje. Es muy distinto. Entonces, bueno, como no podíamos, retomo, ¿no? Que no podíamos estar con la presencialidad de las clases, empecé a elaborar el proyecto, la hablé con Marta y le dije, ¿qué te parece si hacemos un proyecto para ampliar la cocina? Ese desnivel que tiene la cocina nos perjudicaba. A veces muchas personas también se podían caer. No teníamos una rampa para acceso cuando ha venido de Bromatología, Marcelo, no lo hemos podido llevar a la cocina para que vea y eso es una cosa muy importante, garantizar la accesibilidad también, ¿no es cierto? Cristina, que lo hemos visto y lo hemos trabajado con Cristina. Así que, bueno, elaboramos este proyecto, se aprende a cocinar cocinando, porque la idea es, como te decía, que se aprenda a trabajar, los alumnos puedan participar y elaborar sus comidas, ¿sí? Entonces, tuvieron que emparejar, se tuvo que emparejar el piso, que están haciéndolo, ahora estamos con esta obra de emparejar el piso, ampliar la cocina, un espacio más funcional, más cómodo. Bueno, la arquitecta ni qué hablar, la cocina maravillosa que me armó y muy agradecida, pero bueno, en realidad fue tan maravillosa que fue un incremento del valor, del precio, del monto solicitado, entonces eso hizo que se tuviera que postergar y priorizar para el primer trimestre de este año, porque bueno, estaba planificado para el 2020, fines de 2020, pero no tuvieron el monto disponible para podernoslo otorgar. Así que, bueno, se quedó priorizado para este año, para el primer trimestre y el 23 de marzo firmamos el convenio, firmó el convenio la Presidenta Cooperadora con la Secretaria y la Tesorera, lo enviamos porque es todo ahora vía mail, ustedes ya saben cómo se trabaja, y bueno, nos lo devolvieron y como dice Camilo, el 15 fue nuestro aniversario y nosotros no sabíamos que teníamos el dinero depositado, el 16 corroboramos que ya teníamos el dinero depositado, así que fue un regalo fantástico. Ahí creo, nosotros solicitamos un millón, permiso, un millón 724.942,10 y ellos nos depositaron un millón 745.641,40 para poder cubrir los gastos bancarios también, no solamente la parte del proyecto, sino que el banco también cobra un cierto importe cuando uno libra cheques y demás, entonces para poder cubrir hasta los gastos bancarios. Así que muy agradecido también al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y bueno, al Intendente Municipal, que es la autoridad, digamos, acá de parte del gobierno. Así que, bueno, nada, eso es lo que les quería comentar y en cuanto a las clases, este año vamos a comenzar, lo hablamos con César, cuando la población de riesgo ya esté vacunada. La idea es que todos los que se quieran anotar, o sea, todos los que se hayan anotado, reciban la vacuna. En realidad, o sea, no se le va a solicitar a alguien que venga a inscribirse si ya tiene la vacuna o no, pero sí, por lo menos que esté a disposición de la gente la vacuna para que se puedan vacunar la población de riesgo, porque en nuestra escuela hay un porcentaje elevado de población de riesgo. Entonces, habíamos conversado con César de esperar un poquito más. Además, se espera que para fines de mayo ya esté toda la población de riesgo vacunada. Es una aspiración, un objetivo. Y bueno, en el medio que ustedes saben que estamos en la segunda ola, si bien están viendo que armamos el protocolo, tengo ahí el horario, estuvimos organizando el horario para armar dos burbujas en este salón principal. La burbuja 1 entrarían por la puerta principal, la burbuja 2 entrarían por la puerta lateral y la burbuja 3, que sería al fondo donde entrarían a la parte del área de cocina. También tuvimos que adquirir máscaras para los profesores, bueno, alcohol, bueno, todo, ¿qué más? Los acrílicos para nuestros escritorios. Entonces, en realidad, lleva un tiempo y un dinero también, dinero para poder organizar todo el protocolo para la vuelta a la presencialidad. Pero bueno, próximamente vamos a estar llamando por grupos a los alumnos, por ejemplo, un grupo, por ejemplo, llamamos a peluquería o llamamos a tejido, para que se vengan a reinscribir, reinscribir las alumnas que se inscribieron el año pasado y que no se les pudo dictar clases debido a la pandemia. Entonces, se van a venir a reinscribir. Y si quedan vacantes, las ofrecemos para que se vengan a notar más a otras personas. Pero bueno, ya les digo, vamos a esperar a que la población de riesgo esté vacunada y que esta curva de contagios se aplane un poquito, se amesete, porque la verdad que estamos en un pico muy lamentable de la curva de contagios y no queremos, digamos, justo reabrir en este momento tan importante y no saturar el sistema sanitario que en realidad tenemos que cuidar nuestro personal de salud, que ya están bastante agotados con todo este tema y es un modo de colaborar con ellos también. ¿Sí? Así que bueno, las dejo con Marta, con César. Sí. Bueno, es muy cortito lo que voy a hacer. Yo agradecerles al grupo que tengo de las chicas colaboradoras del grupo que tenemos y feliz, feliz de que nos han mandado ese dinero porque siempre está el no. Pero yo, gracias, es decirle nomás, gracias, gracias, gracias. Nada más. No, bueno, simplemente el orgullo de haber podido aportar un granito de arena para que esto pueda salir, para que esto pueda salir como salió. Y eso es gracias al esfuerzo de todas las chicas del equipo y pensando siempre en el pueblo, en Salto, en que esto va a traer mejoras en el acceso a la educación para un montón de personas, no solamente mujeres, también hay hombres que participan del hogar agrícola. Así que cuando recomiencen las clases, todos y todas invitados a participar de esta maravillosa escuela. Una cosa más. Algo más, que me olvidé, que parte del proyecto, o sea, de los objetivos del proyecto, no solamente es para el hogar agrícola esta mejora que se realiza, esta cocina tan funcional y tan cómoda, sino que a futuro yo lo puse en el proyecto también, como esta escuela es un espacio público, es el espacio de todos, y a futuro se puede proyectar, gestionar alguna que venga a algún instituto o alguna universidad para poder dar clases para nivel superior, para que se puedan dictar clases y los chicos, nuestros chicos jóvenes de nuestra ciudad puedan también recibir un estudio avanzado aquí en nuestra escuela porque va a poder tener las condiciones adecuadas como para que se pueda llevar adelante. O sea que eso es a futuro, ¿no? Uno a lo inmediato es para nosotras, para la escuela y muy contentas y felices. Pero a futuro, contando la municipalidad con una cocina tan cómoda y funcional, esté adaptada a las normas de seguridad e higiene, se puede planificar, ver a futuro planificar la prosecución de estudios superiores para los adolescentes o los jóvenes de nuestra localidad. Así que, bueno. No, solo decir, agregar, Ana, primero felicitar a la escuela agrícola porque la verdad que uno la siente parte de uno, la educación no formal y toda la matrícula que asiste de esta institución, la verdad es que recibe un saber muy importante para desarrollarse laboralmente, para desarrollar habilidades propias y ni hablar de los proyectos de inclusión que esta escuela siempre está abierta a hacer articulación con la escuela de educación especial y otras instituciones. Pero además, decir que, bueno, en este edificio funciona la sede de UNOVA, de la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial, que si bien en este cuatrimestre nos encontramos con clases virtuales, no presenciales, el próximo semestre estarán aquí nuevamente los alumnos de la Tecnicatura cursando su primer cuatrimestre de segundo año de carrera. Así que, nada más que eso, agregar, como siempre, agradecer a la directora, a la comisión cooperadora porque abren las puertas en una escuela de puertas abiertas como a nuestro municipio, como siempre decimos con Camilo, que la intención es abrirnos a la comunidad y a las necesidades de nuestros ciudadanos. ¿La universidad entonces será presencial? Si no surge ningún inconveniente, está proyectado para el segundo cuatrimestre arrancar de manera presencial. Si podemos hacerlo antes, lo vamos a hacer. Estamos trabajando en eso. No, por nada, gracias.